Go, guau, papi, ahora sí que se cagó en su madre. Barber el viernes 13 y Grey Garlic, puñeta, freestyle. No digo una palabra, pensando en la dama. La negra en la cintura, voy pendiente a la jara. El día va a llegar, y no voy a dejarme. Nunca cambiaré, solo Dios puede juzgarme. El tiempo es dinero, pensamiento verdadero. Si un día te da de comer, al siguiente veneno. Por eso analiza, y ande bien derecho. Porque de toda la escoria, mi combo anda al acecho. Mi rula a la cabeza, el seguro tengo. Se retorza el chambé, y se apoderaron los dos. Busters, barba, prende el helicóptero. Nos desaparecemos, mañana estamos en posters. Me acuerdo de aquel día, cuando gritaron, freeze. Me busqué aquel caso, simplemente por un infeliz. Quiero que era el más abusador, si se daba por la nariz. Por eso mi filosofía es, fuck the police. 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 No puede juzgarme, por eso sé que tengo que cuidarme. Pero si me ven de frente, van a tener que matarme. Que me hablan de las cortas y que me están buscando. Se buscan un pizagrama y terminan predicando. Con un tiro de la esquina, viste que yo estoy caliente. Que si combo mucho tiki, clavo en las intermitentes. Y los clavos que tú has visto es en una ferretería. Y el caso tuyo fue a saltar una cafetería. Y abusador es el disfraz que tú tienes, yo lo conozco. Tú no has tenido un sello, no has tirado ni en un kiosco. Dilega al día, aquí corremos fino noche y día. Me cago en el gobierno y en la policía. Fuck the police. 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 Bobby, The Michelin Music, Grey Galdi. Barber, el viernes 13, el maldito fucking personaje, cabrón. Boy, Chivoy, Escar y los Terricolas, La Trampa, Double G. Oye, ustedes son unos flojos, hijos de puta, La Trampa. Ay, se упara con la segunda 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 semana. Rocky, ellic sl之 está cada una. Try a los delines. Y lo conozco, volverás a trên la segunda segunda semana. Y luego, la segunda segunda encima es una, la segunda segunda semana.